Bueno y en otras informaciones les comentamos que la mesa de la Unidad Democrática critica el desempeño del gobierno en materia de protección y garantías de los derechos humanos. A través de un comunicado de prensa la unidad expresó que hace días simultáneamente las organizaciones Human Rights Watch, Freedom House y The World Justice Project publicaron respectivos informes en los cuales denuncian el control de las instituciones por parte del gobierno, el acoso e intimidaciones a los medios, las detenciones arbitrarias a los opositores, los abusos policiales y el uso excesivo de la fuerza para reprimir a los opositores y la discriminación política de trabajadores en las instituciones del Estado.